Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y del Centro de Salud en NYU Langone realizaron un estudio que revela que unas capas del cuerpo que se creían que eran tejido conectivo es en realidad un órgano y uno de los más grandes del cuerpo. El comunicado de prensa explica que el interstitium es una red de tejido interconectado y además lleno de fluidos que está bajo la superficie de la piel, dentro del tracto digestivo, los pulmones y los sistemas urinarios además de alrededor de las venas y las arterias y la fascia entre los músculos. Esto previene que los tejidos se rompan mientras los músculos, los órganos y los vasos realizan sus funciones del día a día. El hallazgo de este nuevo órgano puede explicar el desarrollo del cáncer porque funciona como una autopista de fluidos lo que explicaría por qué el cáncer tiene mayores probabilidades de diseminarse. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Imagen Televisión. Imagen Televisión. Imagen Televisión. Imagen Televisión. Imagen Televisión. Imagen Televisión.